Ver, oír, saborear, oler y tocar son los cinco sentidos conocidos, pero ¿qué experimenta la persona que percibe sensaciones que no se recogen en estos cinco sentidos? Las capacidades psíquicas e intuitivas pueden proceder de la profunda sabiduría del alma que ocupa un determinado cuerpo, capacidades que se recuerdan para poner luz en asuntos que resulta complejo comprender desde los sentidos comunes. Hoy abrimos la puerta a un mundo oculto pero apasionante, lleno de incógnitas, misterioso para la gran mayoría y temeroso para muchos. Hoy hablamos de los viajes astrales. Para ello recibo encantado en el programa Amame por favor a Robert Martínez, cuerpo físico ocupado por un maestro espiritual, licenciado en ciencias políticas, astrólogo, docente en máster de desarrollo personal y liderazgo. Muy buena Robert, bienvenido a Amame por favor. Hola, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que hoy estés aquí con nosotros y bueno y con un tema tan apasionante como son los viajes astrales. Robert, aunque en tu familia fueron conscientes de la implicación astrológica que traías desde el mismo momento de tu nacimiento, ¿cuándo sientes que tu búsqueda no es la habitual en la mayoría de los niños de tu edad? Pues desde muy, muy pequeño. Yo recuerdo como anécdota con 10 años, creo que fue, 10 o 11 años, que mi madre un día me llegó al día de la feria del libro a comprar un libro y digo, escoge lo que quieras. Escogí uno que se llamaba Técnicas Mentales Ninja, es decir, que una mezcla de artes marciales, ocultismo, psicología, o sea, ese fue el único que me llamó la atención, todos los demás no me gustaban. Y yo desde pequeño siempre escudriñaba y analizaba a mis compañeros de clase, a los profesores, intentaba entender cuáles eran las pautas que hacían que una clase fuera más interesante o menos. Me ponía en su lugar cuando los veía estresados, es decir, me daba cuenta de que mis compañeros solían cosificar mucho a lo que era el profesor. Y yo me ponía en su piel y decía, coño, qué difícil es mantener esta clase, qué difícil tiene que ser para él comunicar. O sea, me daba cuenta de que hacía una serie de análisis que no compartía con el resto. Y con el tiempo, a medida que fui haciéndome adolescente y demás, me di cuenta que las preguntas que me hacía rebasaban lo que era la psicología y ya se atentaban en la filosofía. Y cuando empecé a atentarme en la filosofía, me di cuenta de que las preguntas que me hacían rebasaban la filosofía, iban al orden metafísico o espiritual. Y cuando empecé a abrirme hacia los metafísicos o espiritual, digo, ostras, esto es lo que he estado buscando desde el primer momento. Quizás sin saberlo, pero intuitivamente cuando leía aquellos textos, leía pues el Kivalión, leía los Upanishads, o leía a Salvador Freixedo, lo primero casi que leí de él, de Defendámonos de los Dioses y algunos textos, me quedé pues maravillado como diciendo, me genera una resonancia absoluta. Bueno, cuando conocí la astrología, cuando conocí todo lo que son, digamos, las ventanas hacia el mundo transpersonal, el mundo espiritual, me di cuenta de que todo lo que allí leía ya me resonaba, me recordaba, lo reconocía como un conocimiento válido y que simplemente eran los conceptos que me permiten, me permitían entender cómo funcionaba yo. O sea, digo, bueno, esta gente ha llegado a las mismas conclusiones que he llegado yo y encima lo han expresado pues con mucha más elegancia. Entonces, ya digo, estoy en el camino, ese es el camino. Está claro que hay que ir por allí. Es curioso, ¿no? Que fue, en tu caso, fue desde tu infancia, que en muchos casos, ¿no? Es a través de diferentes experiencias vitales, ¿no? Cuando ya se conecta más, ¿no? Con la parte esta espiritual, metafísica, pero en tu caso fue desde bastante niño. Sí, fue escalando un poco, por eso digo, al principio empecé por algo más psicológico, más conocimiento práctico, aunque ya había una inclinación por lo espiritual. Pero claro, en aquel momento, mi madre no me quería tampoco meter mucho esa información, entonces dejó que yo lo explorara por mi cuenta. Y fue más o menos a mediados de adolescencia, son los 17 años, cuando ya entró la astrología y ahí entró el cajón desastre de todo lo demás, de todo lo espiritual. Pero antes de eso, estaba pues eso, flirteando con la psicología, con la filosofía, pero viendo que se me quedaban cortas. Yo intuía temas a nivel energético, hacía magia sin saberlo, hacía pequeñas experiencias con la energía, pero de una manera muy rudimentaria todavía. Porque claro, no tenía ninguna confirmación, todo era muy tentativo, muy experimental, muy de ensayo y error. Después, cuando vi que todo eso tenía un sentido, que tenía una lógica, y digo, hombre, al fin, acabo de ver la luz. Así que fue muy gratificante ese momento de ir desplegando y conociendo que no estaba solo en el camino, que eso fue lo más importante. Claro, pues sí, la verdad que supongo que eso también da mucha plenitud, ¿no? Cuando sabes que estás en esa búsqueda y que realmente hay mucho más, ¿no? De lo que es perceptible a nuestros ojos físicos. Desde luego. Es una confirmación que gusta verla. Digo, vale, aunque nadie te puede dar validez o quitarte a lo que dices, pero relaja el saber. Y otros han llegado a las más conclusiones de que tú que no estás loco, porque al fin y al cabo, dado que en el mundo académico y especialmente en el colegio no se da ninguna validez a lo invisible, bueno, estaba en un colegio de monjas como mucho, lo invisible casi estaba tan desacreditado porque hablaban de Dios de una manera tan ortodoxa, dogmática y loca, que no tenía ningún tipo de credibilidad. Digo, eso desde luego no me lo puedo creer. Yo creo en un mundo invisible, pero no es lo que me han contado. Y desde luego, el mundo material y científico no me encaja, se me queda muy corto. No responde ninguna pregunta existencial, ni quiénes somos, ni dónde venimos, de dónde vamos, ni qué son los sueños. Nada de eso me lo está contestando. Solo me habla de decisiones mecánicas del mundo, pero no me explica nada sustancial, nada cualitativo. Lo ha dejado completamente fuera de banda. Digo, aquí hay algo que me falla. Me faltan herramientas para completar la ecuación. Entonces, a medida que las vas descubriendo, digo, vale, hombre, por fin, vamos bien. Claro, es como que la búsqueda es más intensa. Necesitas encontrar respuestas a muchas más preguntas de lo que en ese momento te están indicando. Exacto. Bueno, es cuando te sientes más perdido porque dices, a ver, yo intuyo cosas, pero me siento un poco solo en la búsqueda. Siento que no hay respuestas cerca. Pero también ese motor, una cierta insatisfacción vital. De hecho, muchas personas llegan a través de una crisis. El hecho de sentir, hay algo que no está bien, todavía no he sido capaz de identificarlo o de explicarlo, de conceptualizarlo, parametrizarlo. Y entonces, esa búsqueda te lleva a ir buscando respuestas. O sea, es un impulso, es una energía, una fuerza motriz que te moviliza. Si estás bien, estás cómodo, aparentemente anestesiado, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te mueve? Entonces, por eso, la crisis es el momento que dices yo. Había un momento que estaba como muy desencantado por la sociedad porque intentaba tener relaciones pero juntas con la gente. Me daba cuenta que me hacía preguntas que nadie se hacía y que tampoco nadie ni siquiera quería hablar de ello. Digo, bueno, es que entonces no tengo ni siquiera complicidad con nadie. Era un poco frustrante. Sí. Bueno, pues hablaré con los libros. Por lo menos estos parece que tienen, aunque sea más unidireccional, ellos hacían mí, pero bueno, por lo menos me siento más comprendido. Claro. ¿Has vivido, Robert, alguna experiencia determinante para tomar conciencia que eras más que un cuerpo y necesitabas seguir expandiéndote en este plano? Más que una determinante han sido muchas. Es decir, no ha habido una, o sea, no he tenido un gran despertar de un día de repente darme cuenta, sino que es algo que primero leí, es decir, que conceptualmente lo leía y digo tiene todo el sentido. Digo, a mí me parece siempre he sospechado esto pero no he podido corroborarlo. Entonces, mis primeras salidas del cuerpo eran buscadas, no han sido espontáneas. O sea, que yo ya creía, o sea, ya mía me resonaba esa posibilidad. Había tenido alguna vez ocasionalmente algún sueño lúcido de manera espontánea, alguno más o menos buscado, pero fue ya cuando un día dije, bueno, voy a ponerme ya en serio en esto porque quiero seguir avanzando en todo lo que es la exploración del conocimiento, o sea, quiero adquirir más conocimiento y veo que el mundo físico se me queda pequeño. Y no me interesa mirar en el molecular lo que hay porque lo que hay allí tampoco es interesante, no es funcionar ese día destructivo. Yo quiero entender cómo sucede la vida, qué es la conciencia, quiero responder las preguntas existenciales, quiero saber qué es un alma, de dónde viene, qué periplo hace. Entonces digo, pienso que en otros mundos puede ser que pueda ensanchar todavía más mi conocimiento, que pueda incluso indagarlo en primera persona, que pueda navegar por esas corrientes energéticas y moverme por otros mundos. Entonces digo, si hay una ventana en la cual tienes acceso a más información de la que percibes nuestros cinco sentidos, digo, ostras, ¿por qué no utilizarla? Habría que ser tonto para obviarla estando disponible. Es decir, si soy un ser humano que tiene cinco sentidos y puedo adquirir un sexto, un séptimo, un séptimo, ostras, ¿qué ventaja tiene ser ciego o ser sordo? Digo, pues si puedo exteriorizarlo, expandir esos sentidos, vamos a intentar hacer todo lo posible por ensancharlos. Y comienza tu exploración al principio, como tú decías, de forma unidireccional a través de la lectura, ¿no? De infinidad de libros. Y llegaste a realizar un viaje extraño. Sí, digamos, primero empecé pues con cosas más básicas, con meditaciones, vamos a intentar crear un vacío mental, vamos a intentar hacer visualizaciones, vamos a intentar visualizar energía, como estoy diciendo, vamos a intentar hacer sanaciones pues con Reiki o técnicas similares. Hasta que dije, bueno, vamos a intentar empezar a acondicionar los sueños. Alguna vez espontáneamente me tiene un sueño en un sitio, digo, no, pero ahora vamos a intentar ya hacerlo bien. Quiero tener de manera regular experiencias y salidas del cuerpo conscientes y controladas. No quiero que sea simplemente que una vez, por lo que sea, has tenido una salida. No, quiero que sea algo recurrente, algo que esté sujeto a mi control. De mismo modo que quiero que los fenómenos que puedo manejar en mi vida los decida yo. O sea, no quiero, por ejemplo, pues yo que sé, mediante una droga o lo que sea, que luego tener como el canal abierto y de repente lo tienes sin poder controlarlo cuando no quieres. Digo, no, yo quiero que esto sea algo que pueda estar dirigido a voluntad. A medida que fui poniéndome de una manera bastante autodidacta, había leído algunos manuales básicos, pero insisto, aquí ya hablaremos después si hace falta, pero la técnica no es tan importante. Es mucho más importante la preparación psíquica y la educación atencional. O sea, la base para una salida del cuerpo es educar a tu mente. Entonces, pongamos de una manera muy sencilla. Si yo durante el día estoy pensando en mi trabajo, soñaré con mi trabajo. Claro. Si yo estoy pensando en el día siguiente, pues soñaré con el día siguiente. Sin embargo, si estoy pensando durante el día en lo que voy a hacer en el próximo viaje astral, habrá un momento mientras yo sueño que me soñaré saliendo del cuerpo. Y cuando sueñe que salgo del cuerpo, ya habré salido. ¿Cuándo sueño que saldré del cuerpo? Mira, habitualmente sueño que estoy en la cama. De hecho, no estoy ni siquiera en mi cama, pero en ese momento no me doy cuenta. Y sueño que estoy intentando salir del cuerpo. Y entonces consigo salir del cuerpo. Entonces, se hace desde un yo onírico, que estoy dormido, sueño que estoy en la cama, que estoy intentando desplegarme, y entonces me desdoblo desde allí. ¿Por qué? Porque durante el día me he programado cuando esté tumbado, entonces notaré unas vibraciones por el cuerpo y entonces saldré. Si eso lo voy pensando muchas veces durante el día, cada vez que estoy sentado, pienso, ahora haré este momento de salida, levantaré una pierna y levitará esa pierna, y entonces la cabeza, y entonces ya cuando me veo allí, ya estoy dentro. Y digo, bueno, sé que era un, digamos, un sueño lúcido normal, y ahí he conseguido desdoblarme gracias al sueño lúcido. Y cuando llegas a esa experiencia, Robert, que es gradual, o sea, vas, consigues desdoblarte de tu cuerpo y te atreves ya a ir a la mayor lejanía, o empiezas un poco con temor. Al principio voy dando estos pasitos y después voy avanzando más. Es bastante gradual, y por lo menos por mi experiencia, ya que aquí hay experiencias de muchos tipos, solo puedo hablar por la mía, bueno, puedo explicar y relatar las experiencias de otros porque he hecho mucha investigación, pues, de gente que también puede, y ahí son muy variadas. En mi caso fue todo muy gradual, porque al principio lo que pasaba es que las experiencias no duraban casi nada. A lo mejor duraban cinco segundos y volvía al cuerpo otra vez, digo, me cago en la leche, he vuelto al cuerpo otra vez. O me encontraba, o esto me sigue pasando muchas veces, que empiezo a moverme y de repente todo se vuelve borroso. Ves muy poco, está la mirada emborronada. Entonces tienes que empezar a lo que llamamos densificar, que es, empieza a tocar algo, frótate las manos, empieza a tocar las cosas que haya, empieza a dar vueltas, empieza a estar muy, muy activo, intenta estar tocando todo lo que puedas, el sentido del tacto es muy importante, y entonces se va calificando la vista, hasta que hay un momento en el cual todo se ve súper realista. Pero claro, eso no es automático, no es inmediato. Hay veces que, sin saber por qué, todo se ve perfecto y hay otras veces que no. Hay otras veces que todo se va emborronando. Entonces, antes de empezar a hacer grandes exploraciones, tienes que ir acostumbrándote, o lo que dicen los chamanes, tienes que crear y fortalecer ese cuerpo de ensueño. Si no, ese cuerpo es como si faltara combustible. Entonces llega, se fatiga y es como si se desmayara. Y después, la otra parte, que por lo menos en mi experiencia es más importante, es que cuando aparentemente se ha agotado la experiencia, es decir, veo que todo se emborrona, se hueve todo negro, noto cómo estoy volviendo el cuerpo, estoy volviendo, estoy volviendo, entonces en ese momento parece que me he dormido, o sea, que mejor dicho, que me he despertado, pero no me he despertado. Vuelvo a estar en el punto original, que es, sigo soñando y sueño que me he despertado. Es un falso despertar. Si en ese momento yo he vuelto a una cama falsa y me despierto falsamente en mi habitación, pero me doy cuenta de que es un despertar en falso, entonces reingreso de nuevo. Claro, porque, digamos, todo el tiempo has estado dormido. Exacto. Estás dormido todo el rato, pero entonces lo que haces es moverte a través del cuerpo de ensueño. Entonces lo que he ido aprendiendo con el tiempo es darme cuenta de que cuando parece que la experiencia se ha acabado, tengo ya el alarma puesta mental para decir, no se ha acabado. Aunque esté todo negro, ahora enseguida que haces otro movimiento, saldrás de nuevo y vuelves a salir. Y así una vez detrás de otra y detrás de otra. Y eso es lo que permite que una experiencia que al principio era corta, pues se alargue a 20, 30 minutos. Es lo que puede hacer que sea mucho más interesante. El hecho de reingresar una vez detrás de otra. Hay gente que eso le sucede de manera accidental y se asusta porque te quiero despertar y no puedo. No sé si es que la gracia es que puedas precisamente estar más rato. Claro. Te quieres despertar y no puedes, no pasa nada. Te tumbas, te duermes dentro del sueño. Claro. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, la mayoría de personas, y aquí me incluyo yo, pues hemos tenido experiencias de forma espontánea. Has podido salir, has podido ver cosas, pero tú dices, uy, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué miedo! Y regresa. Entonces es un poco el temor. Bueno, específicamente por falta de cultura, de conocimiento, es decir, porque tampoco nadie te ha dicho lo que puedes hacer allí o lo que no, no conoces los límites. Es normal, es un territorio nuevo, inexplorado, es como si estoy en medio de un país, una jungla, en un lugar que yo no sé, pues voy con cuidado. Las primeras veces van con prudencia, pero poco a poco te vas acostumbrado y dices, vale, aquí no pasa nada. Te van a intentar asustar de mil maneras. O sea, eso te lo vas a encontrar, pero solo te pueden asustar. Robert, ¿qué es un viaje astral y cuál es la utilidad de hacer este viaje astral? Bueno, lo primero es ensanchar tu conocimiento y tu conciencia. Es decir, como decíamos, ¿de qué te sirve tener ojos y ver algo? Hombre, pues el mismo mundo físico no puedes experimentar sin el sentido de la vista. Solo con el tacto y el oído puedes palpar la realidad y puedes escucharle, puedes interactuar. ¿De qué te sirve tener un sentido más? Pues para ensanchar tu experiencia. Entonces, al movernos por otras dimensiones, donde además sean otras reglas, otras variables, como el tiempo está condensado, podemos viajar al pasado, al futuro, a dimensiones paralelas. Hombre, es una fuente de experiencia y de acceso a informaciones brutales increíbles y nos permite entender primero, trascender el miedo a la muerte. Ya has estado muerto. Cada vez que estás allí, ya estás en el plano equivalente. ¿Qué pasa ahora cuando mueras? Accederás al astral. Claro. ¡Que ya has muerto mil veces! Es decir, no puedes tener miedo a la muerte, puedes tener miedo a morirte. Tú te mueres todos los días. ¿Eh? Tú te mueres todos los días. Te mueres todos los días. Un montón de veces. Ay, ya estoy muerto otra vez. Bueno, ¿y qué hago? Vuelvo a morir otra vez cada vez que reingreso. Entonces, la gracia es, es una fuente de acceso a información. Es una experiencia que además no tiene parangón con nada humano. Porque ahí puedes levitar, puedes volar, visitar otros planetas. ¿Quién te puede garantizar eso a nivel físico? Desde luego, vamos, si puedes levitar sería en unas condiciones paupérrimas y además que te resfriarías allí a lo mejor en lo alto de los pinos. Vamos, sería incluso hasta peligroso que te pudiera atropellar un avión o lo que fuera. En cambio, allí vas tan tranquilo. Puedes tener experiencias directas con maestros ascendidos. Muchas veces son falsas, pero bueno, tienes también la capacidad de ver vida extraterrestre o vida de otros planetas o de otras densidades o de otras dimensiones. Ver demonios también. Interesante. ¿Has obtenido, Robert, de estas experiencias que comenta alguna información muy importante para tu propia vida? Alguna. Siempre de manera, con pequeñas píldoras. Porque los encuentros con los maestros ascendidos o arcángeles y demás suelen ser muy breves y muy sintéticos. O sea, por lo menos conmigo nunca han sido de grandes parrafadas, sino han sido más bien de cosas muy breves. La mayoría de las veces me encuentro farsantes y usurpadores, o sea, energías que parecen ser pero no son. Entonces cuesta bastante detectarlas. Una manera también de detectarlas, una que he aprendido recientemente es, vale, imagínate que te encuentras un maestro ascendido. Pues si no le molesta, coges y te agarras a él. Le agarras del cuerpo y pones la mano bien encima. Si durante ese tiempo que estás agarrado no se deshace, es que es un maestro real. Pero si es una entidad desgrupadora, se va a empezar a deshacer. Porque tus propias manos, tu propia energía, lo deshacen. Le absorben su energía. Entonces, los encuentros que tenemos con esas entidades suelen ser breves y a veces dan informaciones muy interesantes, que suelen ser pistas clave directrices. Es por ahí, es por allá. Tienes que relajarte, tienes que soltar más. No, pon en esta dirección. Fíjate en la parte trasera del chakra tal. Te van a decir una información muy concreta, muy específica, la que tú necesites en ese momento. O sea, insisto, nunca te van a dar, porque no es propio de la maestría, el mapa completo. Siempre te van a dar el siguiente desvío, la siguiente zona. O sea, es como el GPS te dice, ahora gira a la izquierda. No te van a decir, y gira a la derecha, arriba, abajo. No, no, te van a decir, gira a la izquierda. Ya está, con eso es suficiente para que tú lo entiendas. Entonces, cuando ha girado a la izquierda, la siguiente vez que lo veas, te dirás, ahora sigue recto, vas bien. Para que tú tengas, digamos, siempre el poder de llevar tu vida. Porque si accedes al futuro, tú puedes ver tu vida o eso no te lo permitiría. Puedes ir a una vida. El tema es que nuestro futuro está desplegado en muchas dimensiones y posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien tiene capacidad para ver el futuro, tiene capacidad para ver un futuro. Y cuando acierta ese futuro es porque se ha sincronizado y alineado con esa línea temporal. Yo he visto otros futuros que, desde luego, no tienen nada que ver con este y que son imposibles que salgan en este porque han tenido que pasar cosas que en este no han sucedido. Entonces, puedo hacer otras líneas temporales. O me puedo sincronizar con esta y ver que hay escrito que de lo que está proyectado es de mi energía presente. Mi energía presente proyecta futuros. Y yo puedo sincronizarme con ese futuro proyectado. Se puede hacer. Hay gente que lo hace. Porque, Robert, nosotros bajamos aquí, ¿no? En el consejo de reencarnación acordamos una misión de vida, ¿no? La aceptamos, bajamos. Es cierto que como venimos con el velo, pues hay cosas que si no hacemos ese trabajo de conciencia quizás no nos demos cuenta, ¿no? De la misión para la que estamos aquí. Pero cuando tú aceres a ese futuro, realmente, como tú habías dicho, es potencial. Es en función de si tú sigues ese camino de vida. Si tú te desalineas en algún momento, pues entonces puedes estar viendo un futuro diferente ya, ¿no? Exacto. Para que, digamos, siempre tenemos el poder de gestionar nosotros el camino. Totalmente. Siempre hay una libertad de elección. Y lo que fijas, digamos, a nivel de alma al de encarnar, son una serie de aprendizajes y directrices que se pueden cumplir de muchas maneras. Nunca es algo muy rígido. Nunca es algo muy mecánico porque la vida, a nivel espiritual, no funciona de manera mecánica, rígida o lineal, sino que es abstracta, es permeable y es arquetípica. Eso significa que si yo tengo que aprender sobre la empatía, puedo aprender de la empatía de muchísimas maneras. O tengo que aprender de la generosidad o tengo que aprender del amor. O sea, son conceptos lo suficientemente amplios como para que pueda aprendernos siguiendo muchas hojas de ruta y todas ellas sean válidas. Por eso nuestro margen de acción es bastante amplio. Dentro de aquello que hemos fijado como impulsos volitivos es en nuestro núcleo superior. Entonces, también me los puedo saltar, claro que sí, pero voy a notar un vacío, notaré un vacío de vida. Me sentiré bloqueado, me sentiré perdido. ¿Por qué? Porque no estoy siguiendo mi impulso, me estoy dejando llevar por la marea social, por la hipnosis colectiva que nos atonta, nos adocena y nos vuelve imbéciles. No vuelve borrego. Entonces, si te dejas llevar por eso, te automatizas. Claro. Entonces, ahí te despistas, digamos, de tu camino de vida. Y lo notas, digo, estoy perdido, digo, ya, porque lo has escuchado. Y cuando te diga lo que tienes que hacer, o mejor dicho, lo que tú sabes que tienes que hacer, digas, sí, pero, pero, digo, vale. ¿Cuál es ese pero? El pero es toda la contaminación en forma de condicionamiento social que tienes. O las presiones que has recibido desde que naciste para no hacer aquello que tú quieres hacer, para que te sientas mal por ser tú mismo. Toda la sociedad está montada para que te sientas mal por ser auténtico, por pensar por ti mismo. Tú piensas por ti mismo. Mierda, ya está este que es arrogante, despistado. ¿Quién se ha creído este? Pues sí. Que no me está citando la fuente bibliográfica. Eso no te lo ha sacado. Digo, esto lo intuido yo. Pues sí, de algún modo no, no, no se incentiva el que cada uno tomemos nuestro propio poder personal. Hombre, desde luego, totalmente. Hombre, claro que no. Si no, tú no serías gobernable, no serías manipulable. ¿Tú has escogido ir a la escuela? No, no la he impuesto. No, claro. Es más, es más, te amonestaban si eras mal estudiante. Es decir, la escuela es obligatoria, que además te amonesta cuando no haces lo que te están mandando. ¿Qué te te están enseñando a que seas un esclavo? Claro, pues sí, un esclavo del sistema. Es decir, si yo pongo el límite y digo, oye, no quiero ir a la escuela, oye, pero ¿cómo puedes ser niño tan rebelde? Encima, no solo estás haciendo trabajos forzados, sino encima cuando llegas a casa y tienes ganas de jugar, no tienes ganas de deberes. ¿Cuándo tienes tiempo para ti? Yo creo que ese punto que tú aludes, la verdad que explica bastante bien cuando nos trabajamos a nivel interior, ¿no? Y tenemos que darnos esos permisos, esas libertades como un poco, bueno, ¿estoy haciendo lo correcto o no? Porque el ser diferente también te plantea cuestiones, ¿no? De si estás obrando bien o no. Pero por lo que nos han metido anteriormente, claro. Es que entra desde el minuto uno. O sea, te dicen, oye, ¿por qué cuesta tanto poner límites a las personas en las relaciones adultas? Porque de pequeño, cuando tú pones límites a tus padres, a tus profesores, te abroncan. Oye, que no quiero comer esto, pero ¿cómo vas a comer? Te lo comes porque lo digo yo. Oye, que yo esto no quiero estudiar, no bueno, me apetece. Digo, ¿me importa el minuto lo que quieres estudiar o no? ¿Lo tienes que estudiar sí o sí? Y después te dicen de mayor, pon límites. Digo, claro, ahora. Te has metido en la cabeza todo lo contrario. Es más, quieres y quieren que pongas límites a otros, pero no a ellos. Exacto. Pues sí. Ponle límites a tus amigos y hazme caso a mí. Digo, ya. Robert, ¿se necesita una preparación para realizar un viaje astral o es una experiencia que surge de forma espontánea? Pues depende. Hay gente que lo tiene de manera espontánea, gente muy sensitiva. Vamos a decirlo que esto incluso astrológicamente se puede ver. Gente que tiene mucha energía de agua, geatitis, cáncer, escorpio, que tiene una sensibilidad natural mucho más fuerte del normal. Algunos también acuarios, géminis, algunos signos parece que tienen un poquito más de sensibilidad y también significa que las barreras perceptivas están mucho más abiertas, son más sensitivas. ¿Qué pasa? Que estas personas que tienen más sensibilidad tienen más facilidad para tenerlo espontáneamente, pero generalmente menos disciplina y menos interés. Claro. Y el que tiene más disciplina y más interés, que es el que tiene una energía más fija, más constante, tiene menos sensibilidad. Por eso digo que al final, más o menos, todo el mundo, si quiere tener experiencias sostenidas y constantes, se lo tiene que trabajar. Uno, porque precisamente si tienes un intelecto muy coherente, muy cerrado, el hecho de abrirte otra dimensión implica enfrentarte a una resistencia. O sea, tu sistema mental se resiste, tu sistema emocional se resiste, está protegido, está blindado. Si es una persona que está muy abierta, muy receptiva, entonces, vale, capto enseguida, pero sostener y tener continuidad en esa experiencia me va a costar. Porque al igual que capto mucho, mi energía se evade, se evapora, se disuelve con mucha velocidad. Por eso, al final, todos tienen que entrenar. Incluso los que tienen experiencias espontáneas, si quieren tenerla de manera continuada, controlada y con orientación y dirección, todos tenemos que currar lo mismo. No hay ninguno que no pueda, ni ninguno que lo tenga mucho más fácil que los otros. O sea, en los términos principales, que es la felicidad, el desarrollo espiritual, todos tenemos la misma dificultad de base. Ajá. Sí, o sea, que aquí hay que trabajárselo, es un compromiso, digamos. Sí, o sea, hay que ponerle intención, hay que ponerle interés. Porque, insisto, las personas que tienen muchas experiencias espontáneas, la mayoría son o con poco control, o con poca calidad, o con poca continuidad. Hay gente que tiene muchas veces de vez en cuando, pero es poca continuidad o a lo mejor están haciendo pactos con entidades para conseguirlo. O sea, hacerlo bien, y hacerlo bien significa con control, con conciencia, que te ayude a crecer espiritualmente, que sigas explorando, ensanchando tus límites, siempre es difícil, seas quien seas, funciones como funciones. Y requiere entrenamiento. ¿Tenemos que tener precaución con algo cuando llegamos a emprender el viaje astral? ¿Nos puede pasar algo con esas entidades negativas? A ver, lo peor que puede pasar es que pactes con ellas, que tengas algún deseo absurdo y que quieras pactarlo, entonces te las van a cobrar, básicamente. O sea, esas entidades te pueden conseguir cosas. Tú puedes conseguir un Ferrari, o quieres conseguir, yo qué sé, pues tener una relación con alguien. Sí, te lo pueden dar, pero vas a tener que pagarlo muchísimo. Entonces, hacer un pacto con entidades... Te lo llevas en tu karma, ¿no? Sí, digamos, es como si fuera un contrato viciado de ley, es un contrato abusivo. Sí. Como si hicieras un pacto con la mafia. O sea, a lo mejor vas a pagarlo en tres vidas. Y claro, tres vidas, o tienes un... De hecho, en muchas constataciones familiares se ve, ¿no? Una situación que se repite. Todos los varones de mi familia moran en tanta edad, vale. Eso significa que alguien hizo un pacto con una entidad hace a lo mejor tres siglos y se lo está cobrando. ¡Guau! Y le cae una condenadura. Es muy duro. Entonces digo, eso es lo peor que puede pasar. Es la única precaución que yo veo. Y también que te asustes. Sí. Que si eres una persona impresionable, pues claro, te van a saltar, pues como en películas de terror. Y te van a echar bichos encima, te van a hacer muchas cosas que si no vas un poco preparado y te los tomas un poco a broma, pues puede asustarte. Yo hago alguna temeridad de vez en cuando, que es cuando quiero llamar, les digo, quiero pactar con vosotros. Y entonces vienen. Sí. Y entonces les digo, voy a por vosotros, o largáis de aquí, o os voy a pulverizar a todos. Entonces, es una manera también de establecer contacto. Pero bueno, eso no recomiendo hacerlo. Bien, bien, bien. Bueno, tú ya ahí tienes mucho... A mí me gusta el mambo, pero entiendo que... Bueno, si alguno quiere hacerlo también, pero que no pacte. Claro, claro. O vosotros podéis pedir las normas. Yo siempre les digo, o os largáis de aquí y me dejáis en paz para siempre, o acabo con vosotros. Es mi pacto. Y se van enfadados. ¿Existe alguna forma, Robert, que puedas indicar hoy a los oyentes del programa Amame, por favor, para que puedan experimentar un viaje astral? Bueno, a ver, aunque hay muchas técnicas, yo os recomiendo, por ejemplo, hay cursos como de mi compañero amigo Eneco Ruiz, de Soño Cuántico, que lo explican bastante bien. Hay también un libro que se llama La Fase, donde podéis encontrar muchas técnicas muy útiles y muy sintéticas. Pero cosas muy básicas que hay que tener en cuenta. Primero, sobre todo, es el momento en el cual se hace la experiencia. Si tuviera que dar una consigna, diría, primero, es importante no intentar tener el viaje astral en la primera fase del sueño. O sea, cuando te acabas de dormir es muy difícil. Esto es ya cuando llevas bastantes horas de sueño y te quedan pocas para despertarte. Lo típico que te despiertas para ir al baño, te has puesto una alarma antes. En ese momento, cuando tú has vuelto y vuelves a dormirte, en ese momento es cuando tienes más probabilidades de desdoblarte. De hecho, lo que ocurre realmente es que te llegas a dormir, estás en ese estado de duermevela, ya estás dormido técnicamente, pero todavía notas el cuerpo y la respiración. Te da la sensación de que estás en tus pensamientos. Y en un momento dado, notas como imágenes, a veces son vibraciones, a veces son sonidos. Y entonces, en ese momento que tú notas, eso lo llamamos una llave, es decir, hay una sensación que se está intensificando, hay que concentrarse en ella, sea, noto una imagen, noto un sonido o noto unas sensaciones y entonces tengo que hacer un gesto de salida del cuerpo. Levanto una pierna o levanto el pecho. Pero todo esto ya dormido. Eso ya estás dormido, pero tú parece que estás despierto. Puedes creer que estás despierto. Duermevela, digamos, ¿no? Es un duermevela. Entonces, realmente si lo notas, por ejemplo, si vas demasiado pronto, notarás que intentas arrastrar el cuerpo y notas pesado, porque el cuerpo está paralizado, estás intentando mover el cuerpo físico y la musculatura está bloqueada. Entonces, digo, vale, si notas el cuerpo bloqueado, que no lo puedes mover, entonces espera y relájate un poco más. Porque significa que todavía estás más en el físico que en el astral. Tiene que ser que aún notando el físico, tú te sientas ya ligero y sobre todo, lo que marca la diferencia es la capacidad de visualizar. Yo hay un ejercicio que utilizo muchas veces y que es muy válido, que es, me imagino que estoy dando saltos en una cama elástica. Sí. O sea, yo me siento que estoy dando saltos en una cama elástica. Y de repente hay un momento que noto que mi cuerpo empieza a salir solo, sale solo completamente. Y cuando me doy cuenta estoy dando saltos en el astral. Ajá. Hay que utilizar también lo típico de, te imaginas que estás mirando el móvil y que estás mirando las aplicaciones. Como es un gesto que se hace muy habitualmente, es muy fácil que tu propia memoria celular lo tengas registrado. Entonces, coger el móvil va muy bien. Imaginar, cuando estás en ese estado de relajación, que estás mirando el móvil. Es más, lo importante es que te duermas con esa sensación, con ese mantra, con esa acción. O a veces te imaginas caminando por la calle, estoy caminando por la calle, yo me visualizo a mí mismo caminando por la calle. Pero en primera persona, ¿eh? Sí. Como si fuera la cámara que está mirando y voy mirando por aquí y caminando por allá. Entonces te darás cuenta de que habrás ingresado en un sueño y ya estarás caminando. Y a lo mejor incluso saltas el proceso de desoblamiento. Ya apareces directamente desoblado. ¿Qué diferencia habría entre una salida astral y un sueño lúcido? Porque, por ejemplo, en mi caso he tenido un sueño lúcido en el cual he conectado con mi madre, que ya está fallecida, y me he visto conversando con ella y tal. Entonces, en ese momento yo me he dado cuenta de que estaba soñando y he aprovechado esa estancia ahí para poder conversar y preguntarle todo lo que quería. ¿Habría alguna diferencia ahí con el viaje astral? Seguramente lo que viste era un viaje astral. O sea, normalmente le llamamos viaje astral en el momento que atestiguamos el desdoblamiento. Pero yo no tuve ninguna sensación corporal ni verme... Porque ya estabas en el momento, o sea, ya estabas dentro de la marcha. Ajá. Ya estabas dentro. ¿Qué pasa? Que le llamamos viaje astral cuando notamos cómo salimos. Pero a veces, si me doy cuenta, cuando ya he salido, sigue siendo un viaje astral. La diferencia es que si es un sueño lúcido, la experiencia se deshace muy rápido. Es decir, tu capacidad interactiva es muy baja. Claro, si has estado hablando con tu madre, eso es improbable que sea un sueño lúcido. Sí, fueron dos, tres frases. Dos, tres frases. Dos, tres frases más o menos las que intercambié con ella. Vale, pero generalmente si es un sueño lúcido, la interacción es muy baja. Y encima se deshace muy deprisa lo que es la experiencia. Si es un viaje astral, esta tiene mucha más coherencia y consistencia. Por eso, cuando muchas veces tienes un sueño lúcido, vuelves al cuerpo, como decía antes, y entonces reingresas. Al reingresar, la experiencia gana en calidad. Si aún no tienes suficiente, vuelves otra vez a reingresar y así vas empalmando hasta que llegas a un nivel y dices, vale, ahora esto ya es otra dimensión. Esto es otro mundo. Entonces, en muchas ocasiones tú ya te ves directamente. O sea, a lo mejor la parte de la salida muchas veces ya ni siquiera la percibes. Ni siquiera la testiglas. Por eso digo que a efectos prácticos, o sea, lo que marca la diferencia entre una cosa y otra es el sueño lúcido es una proyección mental, que puede incorporar elementos reales, pero muchos son proyectados por tu propio intelecto. Cuando eso se deshace porque no tiene mucha solidez, eso es frágil, entonces queda el mundo astral. En el mundo astral eso tiene mucha más coherencia y consistencia. Si un sueño lúcido dura mucho rato, puedes estar seguro que es un viaje astral. Dura mucho rato, tienes mucho control y puedes interactuar mucho, eso ya es un viaje astral. Bien, bien, bien. Interesante. Robert, a mayor conciencia adquirida y sabiduría, ¿son los guías espirituales los que te designan el cometido de compartir dicha sabiduría y ponerla a disposición de otros seres llamados a evolucionar? Vale, hay que entender, la figura de los guías no está presente en todos los seres humanos. Los guías son intermediarios que asisten y ayudan cuando la conexión con el yo superior no es permanente. Es decir, de hecho, lo ideal es prescindir de los guías. Eso es lo ideal, significa tener conexión directa con tu voz interna. Entonces, ellos evidentemente son, digamos, al estar más cerca vibratoriamente hablando que tu yo superior, son de más fácil acceso. Pero claro, lo ideal es hablar con la fuente directamente o por lo menos cuantos menos intermediarios, mejor. Entonces, sí que son los que te pueden recordar o dar directrices para conectar con la misión y sobre todo, lo más difícil para conectar con la misión son las interferencias, lo que hemos hablado antes de los condicionamientos sociales. ¿Qué haría una persona sin condicionamientos sociales? Sería ella misma. Es el momento en que interactuamos con un mundo que nos presiona, un mundo que está como una puñetera cabra. O sea, ese es el problema principal. O sea, si se analiza realmente lo que es la educación, lo que es la política, lo que es la economía, lo que es la religión, lo que es el mundo científico, que parece que es medio Dios, digo, no, no, analiza de verdad lo que es, lo que hace. Dice, están como puñeteras regaderas. Mucha manipulación, realmente mucha manipulación. Bueno, totalmente. Es decir, nada es por nuestro bien, pero fingen que es por nuestro bien. Y cualquiera que intenta pensar por sí mismo, es estildado de loco. Es estildado de que está como una puñetera cabra, ese es el que no está bien. Digo, vale, nos habéis dado la vuelta a tortilla. Bien jugado, cabrones. Bien jugado. Pero claro, lo que hacen los guías, sobre todo, es hacerte ver todas las manipulaciones a las que estás siendo sometido. Todo el mundo tiene el conocimiento intuitivo y espiritual, absolutamente todo el mundo. ¿Por qué se traba? Por el condicionamiento social. ¿Cuántos niños ven el mundo etérico y ven las auras? ¿Qué pasa? Que no lo pueden compartir con nadie. Entonces, al final, dejan de compartirlo, dejan de verlo, porque como no pueden hablarlo con nadie o no les toman en serio, pues entonces dejan de prestar ahí la atención. ¿Cuánta gente se siente que se está volviendo loca porque percibe, escucha voces o ve otras dimensiones y lo peor es que me dice, estoy loco. Y digo, o sea, si tú eres un lince y ves más que el resto, el loco eres tú. El problema lo tengo yo, que estoy medio ciego. Claro, claro. Es cierto. Pero nos han convencido de lo contrario, o sea, del que es más súper dotado, perfectivamente hablando, es el que está mal. Entonces, los guías te ayudan precisamente a reconectarte, a ponerte en tu sitio. Digamos que su asistencia es más psicológica, es más personalizada. El yo superior da unas directrices mucho más amplias, más abstractas y mucho más, digamos, más dirigidas. O sea, todo es energía hacia aquí, hacia allá. Son conceptos muy sencillos. Igual que los ángeles o los maestros ascendidos. Por eso el toque que siempre tiene es muy sintético. Pero además, bueno, yo contacto mucho con los ángeles y es una energía como muy fresca, muy amorosa, muy sutil. O sea, realmente te enseñan, ¿no? Te muestran el camino, tú lo conectas también con tu chakra corazón, ¿no? Lo sientes que es lo adecuado. Pero realmente tú tienes el poder de discernir, de, bueno, elijo esto o elijo aquello. Siempre. Claro, ellos siempre te dan la visión luminosa de la vida. Te van a dar cuál es el contenido alineado con la polaridad de luz. Entonces, ¿qué pasa? Precisamente porque son polaridad de luz, no pueden intervenir si no les das permiso. De ahí que sean muy discretos, muy respetuosos, que no te van a dar directrices claras. Claro, una entidad parasitaria o camuflada siempre te da directrices de haz esto, haz lo otro, haz tal. No es una polaridad de luz. No significa que sea mala, pero es una polaridad de luz. Una polaridad de luz siempre respeta tu nivel de trío. Y en todo este paradigma que hemos comentado, ¿dónde se quedarían las personas que, bueno, que están aquí también compartiendo el plano terrenal con nosotros y, bueno, manipuladores, estafadores, gente que no está trabajando para el bien. Esas almas evidentemente no están muy conectadas a lo que es a la luz, ¿no? Pero, bueno, ¿qué papel juegan aquí? Bueno, juegan el papel de la polaridad de la sombra. Entonces, la sombra permite que el avance, pues, requiera de ciertos esfuerzos. Entonces, eso es como trabajar un músculo, implica enfrentarse a una resistencia. Entonces, digamos que juegan un papel evolutivo para que nosotros podamos avanzar, tiene que haber unas reglas de juego. Es como si juego un juego, el que sea, quiero un rival. Quiero alguien que me haga un poco la película, ¿no? Por así decirlo, siempre suelo decir que la polaridad de la luz lo que hace es conectar con el Espíritu Divino y, muchas veces, renunciar al conocimiento adaptativo, mientras que la polaridad de la sombra alcanza muy rápidamente el conocimiento adaptativo, es decir, se adapta muy rápidamente a la sociedad, a costa de renunciar a su impulso espiritual, su impulso de vida. O sea, digamos, ellos tienen el conocimiento, nosotros tenemos el poder. Y empezamos desde esos puntos de vista. Entonces, los que están completamente en la sombra no tienen ningún poder, ningún poder personal, no tienen el poder creado. La chispa divina está apagada. Entonces, ¿qué pueden hacer? Jugar con nuestra chispa divina. Te manipulan para que tú, con tu energía, se la des a ellos. Ellos que tienen el conocimiento, el conocimiento para manipularte. Y nosotros tenemos todo el poder y toda la luz y la desperdigamos, es como si somos un multimillonario idiota que no sabe invertir. Y de repente te engañan para que inviertas en la estafa piramidal, para que metas el dinero aquí. Somos como un viejecito imprudente multimillonario. Y ellos son como un lobo estepario de estos, así, curtido en mil batallas, que saben engañarte. Entonces, ¿qué pasa? La polaridad de sombra se come un karma del copón. Porque, claro, ¿qué es karma? Significa, todos somos unidad. Si yo solo me identifico con una parte, me fracciono, me divido en dos, yo tengo que vivir en las dos partes. Entonces, ahora soy verdugo, luego me tocará ser víctima. Claro. O sea, la polaridad de la sombra lo que hace es, ahora quiero estar en lo alto, pero es que luego te tocará estar en lo bajo. No es inteligente. Desde aquí, ¿no? Nuestro proceso es integrarlo, ¿no? Con compasión, ¿no? A todas las personas, ¿no? Respetando su proceso evolutivo. Lo que pasa es que también nos resulta bastante difícil. Claro, a ver, el tema es, ¿cuál es el comportamiento que tenemos que tener respecto a la sombra? Yo siempre digo, a la sombra se le vence desde la sombra. Entonces, sin obligarles, no tienes por qué tenerles ningún tipo de odio. Pero tienes que defenderte. Si no te defiendes, te van a aplastar. O sea, digamos, a un psicópata no te lo quita dándole un abrazo. Proteger en principio o llegar a defenderte. ¿Eh? Protegerte en principio y posteriormente, si es necesario, llegar a defenderte. Exacto. Marcar un límite significa, me tengo que defender si es procedente. Porque puede ser, él va a atravesar tu línea de defensa una y otra vez. La línea roja no la va a respetar. No es polaridad de luz. Entonces, va a intentar traspasar tus límites una y otra vez. Entonces, si tú no lo defiendes, te va a machacar. Por eso decimos, tenemos muchísimas entidades parásitas dentro de nuestro cuerpo energético que no las hemos invitado. Simplemente, si no las hemos repelido, para ellos es ya lo mismo que decir que no estás permitiendo. Entonces digo, vale, o te los quitas un poco. Por eso digo, a veces, cuando yo voy a esos planos, les digo, largaos de aquí y voy a espantarlas. Porque es que si no, no se van. Y te puedo asegurar, puedes vigilar todo lo alto que quieras, que no te las vas a quitar. No va de eso. ¿Por qué? Porque mientras tengas un cuerpo, tienes sombra. Mientras tengas un cuerpo físico, no eres pura luz. Si fuera pura luz, este cuerpo se desintegraría. Ya no estaríamos aquí. Exacto. Entonces digo, vale, por muy iluminado que esté, por muy Buda que esté, Buda se ha murió de intoxicación. Claro. Es decir, y seguro que tiene una vibración muy alta. Entonces digo, no es inmune a los parásitos. A los parásitos hay que eliminarlos o repelerlos o expulsarlos con fuerza. Fuerza y puede ser compasión, pero es como el samurái. No le tienes asco ni le tienes odio, pero tienes que quitártelo de en medio. De ahí que hay, por lo menos desde mi punto de vista, hay en muchos textos espirituales una cierta castración moral. ¿Por qué? Porque evidentemente los ángeles no pueden hacer ese trabajo. Porque ellos están en la polaridad de luz. Nosotros estamos en una polaridad mixta. Claro. Y al estar encarnados tenemos la herramienta de la sombra. Ellos no pueden retirarte a las entidades por ti, pero tú sí que lo puedes hacer y tienes permiso y no te vas a tener ningún karma por hacer esto. O sea, tienes derecho a una legítima defensa. Y hay que eso también, insisto, estar aquí encarnado no significa poner la otra mejilla. No significa iniciar una guerra, desde luego. No es agredir a nadie, pero sí que tienes derecho a ejercer una legítima defensa hasta que el otro cese en su acción agresiva. Ya está. No hay más. Claro. Toca marcar límites, ¿no? A las personas que estamos trabajando desde la luz. Hay que hacerlo. Porque si no, es que te van a comer con patatas y tú dices, no, no, es que a mí me dijo que no hay que hacer nada, que hay que dejarse machacar y dar las gracias. Digo, sí, claro, te voy a dar las gracias. Claro. Pues sí. Eso no funciona. Sí, sí, sí. Está claro. O sea, tenemos que empoderarnos y poner los límites para que no invadan nuestro terreno. Evidentemente. Evidentemente. Y además, bueno, pues es curioso, pero no sé si te sucede también, pero normalmente cuando las personas que trabajan desde la luz van a encontrar más sombras, ¿no? Yo casi que eso lo he comprobado, ¿no? A más luz aparecen más sombras, ¿no? Vale, hay que entenderlo de la siguiente manera. Tú imagínate, tú estás meditando o estás contento, estás radiante, estás contento, vale, estás muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos entidades parásitas dentro que operan en red. Están todas conectadas como si fuera una red inalámbrica. Entonces, ¿qué pasa? La entidad que tienes dentro pide ayuda a las otras porque no te está pudiendo parasitar. Digo, no puedo, este cabrón está contento, está bien. Entonces, llama a toda la gente alrededor para que vengan a fastidiarte. Y cuando ya estés lo suficientemente molesto o incómodo por todos los estímulos, pues la energía habrá bajado, ahora ya podemos chupar. Claro. O sea, que las pruebas, las tentaciones están ahí siempre. Hombre, es una cabronada para bajar tu vibración todo el rato. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor meditando tú solo en tu casa estás muy bien. Claro. Te voy a tener unas cuantas distracciones para molestarte. Ya verás tú como entonces ya no vas a estar tan bien. Entonces, eso se debe a que esas entidades son solo una entidad que opera en red. Es como una mente de colmena. Y hay que... Y realmente eso es algo con lo que nos vamos a topar siempre por estar en este plano. Sí. Y es algo que es inevitable porque, pongamos una persona normal y corriente, digamos, está tan parasitada, digamos, tú imagínate su huevo o áurico, tiene tantos bichos encima que ya no caben ni uno más. Sí. Es decir, que ya no hay espacio. Si tú, en cambio, te vas limpiando un poquito, queda un espacio aquí reluciente y otro más. Esto es tan jugoso. Esto es como decir, cómeme. Y están todos diciendo, coño, vamos a comer a este cabrón. Entonces, necesita todo el sistema energético de los parasitarios entrarte a saco a ver si podemos chupar un poquillo por aquí o por allá. Por eso digo, no es que ataquen más a una persona de luz, sino que atacan a todas, solo que la persona de luz se da cuenta cuando eso está pasando. Porque como puede contrastar los momentos donde no hay parásito y el momento donde viene el parásito, digo, hola, ahora sí que lo noto. Claro, el que siempre está en la nube negra, pues lo ha normalizado. Claro. Curioso. Es como si siempre estás en mi habitación y el aire no circula, pues digo, bueno, esto es lo normal. Ahora abro la ventana y digo, coño, este aire que es. Sí, ahora sí que percibes la diferencia que antes no te das cuenta. Eso es lo que ha cambiado. El contraste. El contraste es lo que te permite ajustar tu sensibilidad. Si siempre has estado mal, no sabes ni siquiera lo que es estar bien. Pero si has estado muy bien, cuando no le estoy, dirías, oye, aquí ha pasado algo. Claro. Y hablando de estar bien y estar mal, habitualmente la gente está acostumbrada a estar mal, ¿cierto? Sí. Sí. Se ha normalizado un estado que no lo debería. Yo soy partidario, tengo la certeza de que deberíamos vivir muchísimos más años de los que vivimos, deberíamos envejecer mucho más despacio de lo que envejecemos, si no fuera por esa actividad parasitaria que hemos normalizado. Incluso nuestra propia mente debería funcionar de una manera mucho más volitiva de lo que lo hace. O sea, cuesta un esfuerzo tremendo dominado propiamente, eso no debería ser lo normal. Hemos normalizado el hecho de estar hecho una mierda. Hasta el punto de que un estado de energía medio que decimos esté muy bien, claro, comparado con la basura que es normalmente, a eso le llamas bien. No comparado con tu potencial real, que a lo mejor es diez veces mejor que lo que tú consideras el mejor día de tu vida. La mayor euforia que has tenido a lo mejor no llega ni a una décima parte de lo que podrías llegar. Cuando realmente el estado natural nuestro es la paz interior, lo que pasa es que son tantos los ataques, las invasiones que tenemos que es imposible para la mayoría de personas. Es paz, confianza y salud. Claro. Ese es el estado natural. Paz, confianza, amor, felicidad, salud, coherencia. Ese es el estado natural. Luego empiezan los obstáculos y todo se va a la mierda. Así es. ¿Qué podemos hacer, Robert, para salir del bucle de reencarnaciones en el que estamos inmersos la mayoría de almas? La manera de romper el ciclo del samsara es asumir la máxima responsabilidad. Yo he encarnado aquí, yo estoy metido en este marrón, lo he escogido, lo he escogido yo desde el nivel más sabio que hay en mí. No desde el nivel merluzo que tengo aquí abajo, no, desde el más sabio que hay en mí. Entonces yo me responsabilizo de resolver este embrollo. O sea, digamos, quiero adquirir poder para escoger, necesito primero asumir responsabilidad. No hay poder sin responsabilidad. Fíjate que todas las personas infantiles tratan de hacer lo contrario. Quieren poder sin responsabilidad. Quiero mandar a otro para que el otro tenga la responsabilidad, pero yo le mando sobre él. Digo, él que se coma las culpas y yo mando. Digo, no, es al revés. ¿Quieres poder espiritual? ¿Quieres salir de la rueda del samsara? ¿Quieres escoger cuándo y cómo reencarnar y en qué condiciones? Entonces, yo asumo la responsabilidad. La responsabilidad significa yo no me hago culpable de todo. Los demás tienen su cuota de responsabilidad, hacen lo que quieren. Yo vivo en un mundo en el que hay agresiones. Sin embargo, yo soy responsable de repelerlas. Había venido de este mundo sabiendo que había parásitos, sabiendo que iba a tener un velo de amnesia, sabiendo que iba a tener obstáculos, iba a tener dificultades. Ahora empiezan a quejarme y dicen, es que es muy difícil porque esto... No, te jodes. Lo has escogido. Entonces, ahora apechuga con lo que has escogido. Y si conectas con el núcleo real con la fuerza motriz que te mueve, te darás cuenta de que lo has escogido, lo has querido y si conectas con eso verás que lo puedes resolver. Que puedes resolver el dilema que te has planteado al encarnar. Entonces, cuando eso lo haces y eres 100% honesto contigo y no te haces trampas al solitario, revientas la rueda de samsara. No vas a volver a reencarnar nunca más mecánicamente. Esto también supone disolución de todos los deseos. No significa dejar de desear. Significa que los deseos son puramente instrumentales. Tienes deseos, momentáneos, puntuales, pero que si no los puedo conseguir, me da igual. No los haces. Puedo desear las hojas porque necesito deseos para movilizar mi energía. No puedo vivir sin metas. Es absurdo hacerlo. No funciona de esta manera. No es suspende tu deseo. Significa suspende tu identificación con el deseo. Que sepas que los deseos que tienes podrían ser reemplazados por otros y servirían igual. Que no es tan importante el deseo concreto. Bueno, quiero tener, yo qué sé, mil seguidores en Instagram. Bueno, pues puedes tener esa meta, pero si no lo consigues no pasa nada. Es simplemente una manera de dirigir la energía. Un deseo es energía dirigida. Entonces, lo que no puede quedar es ningún deseo nuclear sin cumplir. Y los deseos nucleares todos son de naturaleza espiritual. No hay ninguno que sea de naturaleza social o vital. O sea, no puede ser mi sueño ser reconocido o ser padre o tener un hijo con ojos marrones. No puede ser nada concreto. Sería algo demasiado mental, ¿no? Demasiado cultural, demasiado concreto. Tu alma no viene a hacer cosas concretas, viene a hacer cosas abstractas. Lo que pasa es que a través de las cosas concretas hacemos las abstractas. Lo que decía, si tengo que aprender la empatía, puede ser con tu pareja, puede ser con un mendigo, puede ser con tu padre, puede ser con tu jefe, puede ser con quien sea. Son muchas las posibilidades para hacerlo. Son muchas las posibilidades para hacerlo. Claro, es decir, no dependes de las circunstancias externas. No digo, es que en esta vida soy pobre y no puedo aprender la empatía. Tiene que ver una cosa con la otra. Tu riqueza no te va a ayudar en nada ni te va a perjudicar en nada para aprender la empatía o para aprender el amor. Entonces, el que de alguna manera se ampara en el pretexto de las condiciones socioeconómicas o culturales solo se está engañando a sí mismo. Por eso digo que todas las misiones son igual de difíciles porque ninguna te exige nada concreto y cuando digo concreto no tengo que alcanzar un Emmy o ganar un Oscar. Nada te pide algo concreto, algo que depende de otros. Esas cosas dependen de otros. Son crecimientos internos y personales. Claro. De ahí que tu alma siempre sabe lo que tiene que hacer. Conéctate con ello. saldrás de la rueda cuando tus deseos nucleares se cumplan, que son los deseos espirituales, y los otros deseos pasajeros que tienes no pasa nada. Los utilizas. Los utilizas como el que utiliza el dinero. Puedes utilizar el dinero y no pegarte a él. Claro. Claro, en el estanco no me dejan pagarle, yo qué sé, con un abrazo. Tendrás que pagarle con dinero. Digo, bueno, pues necesito dinero para comprar la comida o para lo que sea. Pero si no lo tengo, pues igual ya me espabinaré. Los animales tienen que comer y no ganar dinero. Pues sí. Y bueno, te voy a lanzar una pregunta quizás un poco difícil. ¿Qué le decimos a estas personas que en alguna de las conferencias que he dado les cuesta trabajo entender, sobre todo a padres, cuando sus hijos con corta edad se marchan de este plano y les cuesta mucho entender la misión de vida que han tenido aquí tan breve, tan bueno, que prácticamente no han tenido tiempo, está claro que esa pregunta, esa cuestión siempre opera desde un plano muy terrenal y bueno, creo que la respuesta también va muy ligada a eso, pero me gustaría saber tu sentido. Claro, a ver, el alma que encarna y que fallece digamos a edad temprana lo ha escogido, es libre de hacer lo que quiera. Casi siempre es para un aprendizaje de los padres, o sea, es una misión hacia los padres, suelen ser almas de sacrificio. Muchas veces están purgando karma, a veces son almas que bueno, que lo hacen como un acto de amor para los padres, para que hagan tal o cual experiencia. Entonces, en ese sentido hay que pensar no en, o sea, el padre o la madre o quien sea, digo, en lugar de pensar en su punto de vista, que piensen en el de su hijo o su hija, en el alma que lo ha escogido porque lo ha hecho. Es decir, el tema es cuando nos molesta una pérdida, una pérdida porque se ha muerto quien sea, donde estamos desde nuestro ombligo. Me da raya porque yo he perdido a alguien y digo, oye, pero es que a lo mejor esa persona se ha liberado. A lo mejor esa persona ha venido aquí a hacer un paso intermedio, a hacer una misión rápida y es que seguramente está mejor en otro plano que en este. Evitamos nuestro sufrimiento. Claro, es decir, lo estamos planteando desde un punto de vista egoísta. Yo siempre digo, cuando alguien se ha muerto, bueno, se ha liberado. Te aseguro que en otro plano está más liviano que aquí. Seguro, este es de los más jodidos que hay. Entonces, quieres que se quede, quieres por ti, quieres que se quede para que te acompañe, para que esté contigo, pero por el otro, por mucho que se quisiera quedar cuando se ha salido, a los dos minutos se ha olvidado. Claro. Yo sí, me voy a quedar yo aquí ahora que estoy volando y ya están tranquilos. Ya nos veremos allí. En las dimensiones voy a estar yo apegado a mi mierda de trabajo. Hombre, por favor. O sea, en el momento que tú pruebas el otro, digo, sí, hombre, ¿se te olvida bien rápido este? Claro, pues sí. Entonces, es salir, ponte la perspectiva del alma de la otra persona, no del ser que estaba encarnado, que el pobrecillo estaba sometido a la misma entidad parasitaria que tú y no podía operar desde su plena conciencia. Si uno piensa en el alma que ha escogido ese procedimiento, que lo ha hecho de esta manera, dice, oye, que está libre. Eres tú el que estás jodido entonces, trabaja tú, pérdida, y sabiendo, digo, deja a la gente que se muere cuando le dé la gana. Claro, sí, sí, sí. Es que ni morir me lo dejamos, digo, deja que se muera, si se quiere morir, que se muera. Que se libere. No, no te mueras, te quiero aquí, digo, oye, ya. Claro. Y cuando te quieras ir tú, entonces, ¿qué? No, 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 que no te puedes ir todavía, que yo todavía he quedado contigo. Pero bueno, pues te fastidias. Claro, quizás también por el apego, ¿no? A lo terrenal, ¿no? Evidentemente que es apego. Sí. E insisto, es natural, la tristeza, pero una cosa es el dolor que sentimos a nivel psicológico y emocional, y otra cosa es que eso nos produzca una crisis existencial. No, existencialmente está clarísimo. Otra cosa es que psicológicamente duela lo que no está escrito, pero una cosa es lo psicológico y otra es lo existencial. Es que tienes que proceder a una pérdida. Lo comprendo perfectamente, no frivolizo el dolor, pero esencialmente, uy, tengo una crisis porque se ha muerto mi abuela, se ha muerto... No, mira, no. Se ha muerto porque se quería morir y porque la muerte no existe. Entonces, para el alma no hay una muerte, para el alma eso no es nada. Claro. Para ti es la vida, digo, vale, pero te aseguro que para el alma es rutina. Es un lunes más en la oficina. Es parte la que necesita el trabajo, claro. Hombre, claro. Para el alma es un lunes más en la oficina el morirse en la encarnación. Claro. Sí, la chorrocientas. Y mejor todavía, más liberado. Más curtido, además que las experiencias es como que suben puntos. Claro. ¿Cómo puede saber, Robert, una persona que está viviendo su misión de vida, ¿hay algún signo identificativo para saberlo? Sensación de plenitud, coherencia y, sobre todo, sincronías de confirmación. O sea, cuando las vías te dan dos señales, el camino se va poniendo muy fluido y las acné resonancias. Nosotros con la intuición, la brújula, es muy clara. Siento que es por aquí, siento que es por aquí, lo voy viendo, lo voy viendo, me lo voy poniendo fácil, me voy poniendo señales sin parar. Sientes pasión, entusiasmo por lo que haces, lo disfrutas, ¿no? Sí, entonces cuando se rebaja la pasión significa que tengo que añadir algún matiz, tengo que cambiar algo, tengo que ostinar un poco, tengo que quitarme de aquí, poner de allá, que esto en astrología lo vemos muy fácilmente, porque claro, los años, cada vez que cumplimos años, cambia nuestra estructura cíclica, entonces pasamos de una fase a otra, entonces a lo mejor la fase es más de ruptura, más de refuerzo, más de iniciación, y eso supone hacer pequeños ajustes anuales, a veces sucede a la mitad de año por otros aspectos, ¿no? Pero en general, la esencia de la misión no cambia a lo largo de la vida, cambia los detalles y los matices, o sea, tu dirección de vida siempre es la misma, es una autopista, lo que pasa es que a veces pidas carreteras secundarias para añadir matices, pero la esencia siempre es plenitud, sensación, chacra, corazón, abierto, eso es lo que básicamente nos habla de que estamos en nuestra misión de vida, y sobre todo es cuando hay un resorte espiritual detrás, no significa que tengas que estar hablando de espiritualidad, significa que lo que haces lo haces de corazón y para el crecimiento de tu alma, me da igual si lo que haces es vender patatas fritas, si lo haces con pasión, las disfrutas y las cocinas con amor, eso ya está siendo un acto espiritual y religioso, mientras que si haces, o estás haciendo charlas de, yo qué sé, de crecimiento personal, y lo haces mecánicamente, eso no es ni espiritual, ni religioso, ni nada. Claro, claro, pues sí, sí, lo importante es que tú estés entregando tu corazón, poniendo toda tu energía en ello, y tú mismo lo sientas. Bueno, yo a ti ya te veo en tu misión de vida, se te nota, se te nota que lo respiras en los poros de tu piel. Bueno, porque eso es lo que, eso es realmente estar en la misión, porque te sales sin esfuerzo, claro, si te estás esforzando mucho, eso ya es trabajo. Eso no impida que no te canse, ¿no? Porque también te cansa, ¿no? Pero lo disfrutas. Sí, lo que quitas es la tensión psicológica. Sí. Entonces, claro que hay un esfuerzo, gastas combustible igual, lo que pasa es que rellenas más el depósito, tienes más depósito. Si yo hago algo que no me gusta absolutamente nada, el esfuerzo, es decir, tengo que poner mucha energía de reserva para poder hacerlo. Tengo que motivarme, convencerme, persuadirme, o sea, tengo que hacer mucho más esfuerzo normal. Si algo me está gustando mucho, hombre, pues mi capacidad de resistencia se multiplica. ¿Y de algún modo el alinearte a tu misión de vida también es premiada? Vale, premio sería gratificación emocional, sí, gratificación. Me refiero a que, por ejemplo, nuestros guías, bueno, guías espirituales, el contacto con el ser superior, también, pues, te facilita, te abre caminos, ¿no? Porque como estás haciendo lo pastado, pues como que todo se te... En algunas cosas sí, pero con matices también. Es decir, primero, la primera pista siempre es una gratificación, una sensación de coherencia interna, de mi energía está alineada. En cuanto a ventajas de vida, ventajas sociales como contactos y tal, depende del momento, porque hay momentos que hay que aprender, por ejemplo, que los aprendizajes tienen que ver, ser capaz de sostener una idea contraria de la mayoría. Entonces, ahí no siento que estás sintiendo ventaja, porque tengo que enfrentar a gente, tengo que ser firme en mi convicción, pese a que todo el mundo dice lo contrario. Por eso digo, a veces estoy haciendo mi trabajo, aunque no lo parezca. O sea, no siento ventajas. Por eso el premio es relativo. El premio es la satisfacción interna, la coherencia y la claridad mental. Ahora, eso no siempre tiene un correlato tan obvio a nivel de dinero, a nivel de pareja, a nivel de tal, porque hay una serie de dificultades que muchas veces son prácticamente inevitables, o sea, que te las enfrentes de una manera o de otra. Y claro, no siempre son agradables para el psiquismo. Por eso digo que el premio, a largo plazo, es evidente, pero a veces a corto plazo, cuando estoy en medio de la borrasca, no está podido identificar. Aunque luego también todos tenemos, como somos creadores, también podemos crear nuestra vida, ¿no?, en el aspecto de generar más abundancia u otros aspectos. En teoría, ahí, si estás alineado a tu misión de vida, digamos, lo tendrías un poco más fácil, en teoría, aunque luego existan esos inconvenientes, ¿no? Sí, es así. Es decir, las líneas maestras de tu plan, tú, si estás alineado con ellas, tu capacidad creativa es enorme. O sea, yo quiero crear una vida que tenga esas directrices. Tira bastante rodado. ¿Qué pasa? Eso es como si fuera la autopista general, o sea, el camino de vida. ¿Qué pasa? Que dentro de ese camino, luego habrá dificultades. Por ejemplo, digamos, mi trabajo me llegó de una manera muy rodada, muy fácil. Pero luego, ¿qué pasa? Una vez que estoy allí, pues, tengo miles de consultas, de clases, y ahí entran dificultades que van dentro del guión. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo estoy dentro de mi camino y mi destino. Eso no significa que sea un camino, pues, fácil, la alfombra roja, sino que dentro de eso me van a contar muchos obstáculos. Entonces, yo creo un camino, y es muy fácil crear uno que esté en consonancia con lo que tú eres. Eso no significa que sea fácil. Es como decir, tienes carta de maratoniano, tienes energía de maratoniano, vas a ganar la maratón, eso, la vas a sufrir. Claro. Porque es sufrido ganar una maratón y hacer un récord del mundo, imagínate, es que vas a exprimirte físicamente al máximo para poder hacer el récord del mundo. Sin embargo, todo ha ido fluido y bien, pero tu resistencia física, tu desgaste ha sido enorme. Por eso digo, sí, como somos creadores, todo lo que esté alineado tienes mucha más capacidad de plasmarlo. Aún así, habrá obstáculos que te los vas a tener que comer igualmente, que son perfectamente tolerables, porque yo consigo al final el objetivo final. Claro, y bueno, porque son pequeños aprendizajes que tienes que tener ahí también, evidentemente, mientras estamos aquí, como decíamos antes, tienes que estar aprendiendo. Claro, para alcanzar cualquier tipo de maestría en cualquier nivel espiritual, yo tengo que pasar por muchas fases. Es imposible que yo alcance una maestría si no tengo experiencia, entonces necesito esas experiencias. No simplemente llego y ya está, ya soy el gran maestro zen, y digo, no, el maestro tiene que pasar por todas. Tienes que pasar situaciones muy fastidiosas para poder, digamos, ganar, ¿no?, ese puesto, ¿no?, de maestría. Claro, es que si no, es decir, si tú quieres tener un puesto, yo qué sé, profesionalmente potente en algún lugar, ¿por qué te van a pagar más que a otra persona? Tendrás que saber más que a otras personas, tendrás que haber demostrado más capacidad de servicio, más capacidad de resolver problemas que otros. Si eso, tú no te has enfrentado a muchos problemas, no lo tienes. Digo, no, yo es que tengo un talento especial, y bueno, pero hay mucha gente con talento especial. Entonces, si al talento le sumamos trabajo, esforzo y aprendizaje, entonces, eso te lleva a la excelencia. Y además, la excelencia que implica, que voy a seguir mejorando, que no voy a parar, que digo, bueno, ya ha llegado, ya lo sé todo. Ya estoy en el punto mal. Sí, un proceso continuo de renovación, claro. Constante, ¿por qué? Porque los ciclos mundiales van cambiando, solo hay que ver, por ejemplo, cómo cambia el escenario, cómo han cambiado las cosas desde marzo hasta ahora. Muchísimo. Siempre veía en enero cómo iba a ser esta primavera. Entonces, esto es un desafío a nivel mundial. Independientemente del nivel evolutivo, que tuviera cada persona, nos hemos enfrentado a una situación global, todos más o menos en las mismas condiciones. ¿Eso qué supone? Hay trabajos que trascienden al individuo. Lo incluyen, pero lo trascienden. Entonces, significa, nuestras visiones tienen dificultades agregadas. O uno, digo, yo estoy muy bien emocionalmente, pero a lo mejor tengo un padre que te maltrataba, o un hermano que es un psicópata, o unos vecinos que están zumbados. Puede pasar todo eso. Entonces, eres un karma agregado. No solo tu misión, sino también los pactos que hayas contraído. Sí, claro, a ver, muchas veces están pactadas. A veces son simplemente karmas colectivos. Tú al entrar en una familia, ya has pactado un montón de cosas. Claro. Y uy, esta familia tiene unos buenos pactos con unos arcontes aquí, que significa que no se creen. Dios. ¿Y yo he venido aquí a la revista marrón? Sí. ¿Es el peaje? Cuando nosotros sanamos cosas, bajo mi sentir, cuando sanamos cosas en este plano, también estamos, a la medida que nosotros vamos sanando, enviando esa luz a nuestro grupo de alma que están ya en el plano de luz. Por supuesto. Es que así lo he sentido a mis canalizaciones, pero bueno, lo quería compartir contigo. Sí, es un trabajo en equipo. Entonces, un árbol o un árbol familiar, o un sistema, digamos, que tiene como muchísimas ramificaciones. Entonces, cada vez que alguien hace su trabajo, está como deshaciendo algunos de los nudos que se han creado. Y más por ejemplo, si el tatarabuelo crea un problema y tú lo resuelves, estás liberando ese anclaje kármico al tatarabuelo. Entonces, esa alma ha quedado un poquito más liberada. Tiene un poco menos de baje kármico. Y eso va a influir también en nuestro, en nuestras próximas reencarnaciones, ¿no? En, digamos, tener nuestro karma un poco más limpio, ¿no? Hombre, karma positivo. Sí. Sí, sí, sí. Y estás acumulando como la vida me debe. Sí. Igual que yo puedo endeudarme kármicamente, por ejemplo, empiezo a cargarme gente, y entonces eso voy a tener que devolver, voy a tener que morir. Por ejemplo, si me he cargado a mil, tendría que morir mil veces asesinado. Joder, es lo que hay. Claro. Pero también puedo acumular karma positivo. Sí, como lo que puedo. Si te hago a mil personas, pues luego me puedo cargar a cuatro y a lo mejor, pues se queda compensado. Algo se compensa, ¿no? Algo se compensa. Robert, en estos momentos eres personal docente del Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo. ¿Qué otros servicios ofreces y cómo se puede contactar contigo? Bueno, soy profesor y astrólogo consultor en Cosmograma, que es ahí donde ejerzo prácticamente el 100% de la actividad, quitando el Máster, que también es, bueno, entramos como Cosmograma, como una parte de este Máster. Y básicamente lo que ofreco son consultas en las cuales hago sesiones de Astrología. Bueno, de hecho, en una sesión de Astrología me puedes preguntar lo que quieras sobre tu vida. O sea, utilizamos la carta astral como medio para establecer un diálogo, pero realmente podemos hablar, si alguien quiere, yo qué sé, quiere hablar de viajes astrales, pues también le explico si quiere cómo puede hacerlo. También según su carta, miramos el año en curso y también hacemos cursos de Astrología. La mayoría de los que ofrezco son más avanzados, son para gente que ya tiene unos conocimientos. No hago yo cursos de iniciación, pero sí mis compañeros. En nuestra escuela, pues el que quiera aprender Astrología tenemos muchos profesores que se dedican a explicar los fundamentos y luego yo me dedico a los cursos más avanzados, más de especialización, más ya de gente que quiere interpretar, que quiere aprender cosas más complejas y demás. Pero en una consulta, no quieres, o sea, una consulta conmigo, lo puedes hacer a través de la web de Cosmograma, no se necesita ningún concepto previo. Basta con que quieras trabajar algún tema, algunos temas, lo puedes contactar y hablamos de lo que te dé la gana. Genial. ¿Y el contacto sería a través de la web de Cosmograma? Cosmograma, sí, a través de la web de Cosmograma hay una sección que puedes poner pues quiénes somos, ahí das a dónde está mi cara y ahí puedes reservar una consulta conmigo o si no, pues el que quiera pues me puedes escribir por Instagram si quieres saber más información pues me escriba un mensaje privado por Instagram o por Facebook que tenga los dos perfiles abiertos. Porque haces sesiones tanto online como físicas, ¿verdad? Sí, ahora de hecho de momento las estamos haciendo todas online pero sí, al menos hasta hace un tiempo las hacíamos también físicas entonces online la puedes hacer en cualquier momento, bueno, en cualquier parte del mundo quiero decir. Genial. Y todas las sesiones las grabamos, es decir, el audio se graba entonces en ese sentido y luego la persona la puede... La puede volver a escuchar, hombre, porque ya has visto la velocidad que hablo pues si te estoy hablando de sobre tu vida a mucha velocidad habrá cosas que se te van a olvidar en la primera recepción. Claro. Lo visible o invisible a los ojos, ver para creer o creer para ver, cuestión de suerte o de aprendizaje, eterno o mortal, estamos en el plano dual, te toca elegir, pon tus manos en tu corazón y pregunta a tu ser interior, en tu interior reside todo. Muchas gracias Robert por compartir tu sabiduría y expresarla para ayudarme en el despertar y sanar esas heridas profundas del alma. Muchas gracias a ti y a todos. Muchas gracias a todos y a ti que nos escucha, amate por favor. ¡Gracias!